Y entonces yo feliz saliendo en la prensa, en las revistas, las redes sociales, los periodistas, los programas, la diva vuelve al soberano. Y de repente unos fatales que salieron diciendo, y tendrá la diva la chispa para conectar con lo millennial. ¡Oye! ¡Chispa! ¡Hablarle de chispa a una vela romana! ¡No! ¡Ay Dios mío, señores! ¡Cuánta gente linda, la Panchi! ¡Hola, Stephanie! ¿Cómo están todos? Aquí estoy yo esta noche muy relajada, porque siempre que vengo lo hago como nominada. Entonces, uno tiene el sutico de que le va a poner la musiquita. Pero mira quién tiene el micrófono hoy. Ustedes no se me relajen, que a ustedes sí le vamos a tocar la musiquita, ¿ok? Bueno, en fin. ¡Qué bonitos están todos! ¡Qué bonitos! A través de las pestañas postizas no los puedo ver, pero los presiento. Y lo importante es que estamos todos aquí. En este momento en que honramos nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Todo lo que nosotros hacemos es valorado en esta noche tan especial. Premios Soberano. Es el mejor premio de los 26 continentes. ¡Candy, tú eres de las mías! Así que vamos a ponernos cómodos, señores. Aquí estoy viendo muchos amigos. ¡Pachá! ¡Qué bonito! ¡Tú siempre vienes! Aunque no te nomines, tú eres parte como de la escenografía. ¡Te amo! ¡No! ¡Tú eres capaz de ganar esta noche! ¡Tú eres capaz de ganar! ¡Hey! ¡Ay! ¡No te nomas! ¡Ya te nomas! ¿Qué es lo que te gusta de los premios? Dime, ¿qué te gustaría más de los premios? Que fuera más largo, que tuviera más renglones, que tuviera más nominaciones. A mí no. Con que se reclinen los sillones, yo estoy paga. Lugarcía, mi amor, qué bella tú estás. Pero dame un chance, quítate de ahí. ¡Ay sí, manita! Porque vamos a hacer una prueba. Me encantaría que se reclinaran los asientos. Espérate, Lu. Hola, yo, Mayri. ¿Quién te vistió, Lu? Déjame. Pero no se reclinan, ¿no? No. Permiso, Manny. ¿Tú te puedes quitar? También. No, no, quitarte completo. Así es que se ven los premios. ¡Pam! ¡Muse! Ay, pero se podría estar más cómodo, ¿verdad? Producción. La almohadita que pedí en el contrato, por favor. Y una frisita que hace mucho frío. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Así es que se ven los premios. No se podría estar mejor. O sí. Nosotras sabemos que se puede estar mejor. ¡Eh! Me encantaría una fría en este momento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Saya mi fría! Claro, en el contrato chiquito. Estaba especificado que me tocaba una fría en este momento. ¡Ay! Mi fría, por favor. Aquí está. ¡Cómo que no! Primera vez que se bebe en este teatro. ¡Ay, Dios mío! Y ustedes... Óyeme. Había fría para todo el mundo, pero ni ni lo prohibió. Si se quieren quejar, allá arriba está en uno de los... Mírenlo ahí, en uno de los palcos. Usted en su casa pide a su fría el colmado. Utilice su colmado. Quite el truño. Prende el aire o ponga su abanico en tres. Súbale los pies a alguien. Los varones flójense la corbata... Las hembras. Tú trajiste... ¡Ay, qué pesa esta mujer! ¿Tú tienes faja? Quítale un broche a la faja. No, no. Sí, hombre, bájala. Que así es que se ve soberano, tranquilito. ¡Arranquemos con esto!